Sméjalo, 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 ahora tomálo, eso es para ti. Querido estilócrata, las infecciones por hongos en uñas de los pies son muy comunes y difíciles de tratar. Tener hongos en las uñas va más allá de un problema estético, pues en algunos casos puede ser grave y causar molestias al caminar. Este problema es producto de varios organismos micóticos, los cuales suelen ser difíciles en su trato. Además, pueden presentarse a toda edad, aunque es más común entre las personas mayores de los 40 años. Y aunque todos estos problemas parecen ser similares, existen tratamientos que dependen de la gravedad y de la causa. Te mostramos algunos. Medicamentos antimicóticos por vía oral. Estos suelen ser la primera opción, porque eliminan la infección de forma más rápida que los medicamentos tópicos. Por lo general, deben tomarse entre seis y doce semanas. Pero el resultado final del tratamiento no se verá hasta que la nueva uña termine de crecer por completo. Eliminar una infección por hongos en las uñas de los pies puede demorar cuatro meses o más. Y las tasas de éxito del tratamiento con estos medicamentos parecen ser menores en los adultos de más de 65 años. Los médicos posiblemente no recomiendan estos fármacos a personas con enfermedades hepáticas o insuficiencia cardíaca congestiva, ni a quienes toman ciertos medicamentos. Esmalte de uñas medicado. También existe un tratamiento en esmalte de uñas antimicótico, que sirve para pintar las uñas infectadas y la piel que las rodea una vez al día. Tras siete días, se retira con alcohol las capas superpuestas y se reinician las aplicaciones. El tratamiento puede durar aproximadamente un año. Crema de uñas. Una crema antimicótica es lo más común. Debes frotar sobre las uñas infectadas después de remojarlas. Estas cremas pueden funcionar mejor si primero se afinan las uñas, porque eso ayuda a que el medicamento penetre la superficie dura de la uña y llegue al hongo que se encuentra debajo. Y a continuación, algunos remedios caseros. Big Vaporru. Big Vaporru es un ungüento tópico y aunque están diseñados para eliminar la tos, sus ingredientes activos, aceite de eucalipto y alcanfor, pueden ayudar a tratar el hongo en las uñas de los pies. Un estudio de 2011 determinó que este ungüento tenía un efecto clínico positivo en el tratamiento del hongo en las uñas de los pies. Para usarlo, aplica una pequeña cantidad de Big Vaporru al área afectada, por lo menos una vez al día. Enjuague bucal. Los enjuagues bucales contienen ingredientes como mentol, timol y eucalipto, los cuales tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas. Quizá por eso es un remedio casero tradicional para el hongo en las uñas de los pies. Las personas que apoyan el tratamiento recomiendan sumergir el pie afectado en un recipiente con enjuague bucal durante 30 minutos al día. Ajo. Es de más reconocido que el ajo tiene algunas capacidades antifúngicas y antimicrobianas. Puedes tratar el hongo en las uñas de los pies con ajo, al colocar dientes de ajo picados o machacados en el área afectada durante 30 minutos al día. Puede ser mejor y menos oloroso tratar el hongo de adentro hacia afuera, tomando cápsulas de ajo. Amigos estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Dejanos tu comentario y comparte el video. Hasta la próxima. Amigos estilócrata, lamentablemente mucha gente tiene pensamientos algo rudimentarios, a veces siendo presa fácil de la superchería retórica, del ocultismo o de las ideologías políticas radicales, también del misticismo barato o del fanatismo. Y esto es todavía peor cuando esas personas piensan que se pueden escudar bajo una filosofía, entre comillas. Si ustedes quieren saber qué es verdaderamente la filosofía occidental y la que se practica en las mejores universidades del mundo, desde Harvard hasta las tecnológicas como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, vean el canal de Cliché. Ahí publicamos videos de filosofía cada semana. Y esta semana vamos a dar una revisión muy rápida de la historia de la filosofía en los últimos 10 años. Los esperamos por allá. Entérense. Recuerden que tener estilo es también no tener creencias económicas, por no decir simplemente baratas. Sofistica tu pensamiento. Afínalo. Les dejo el link en los comentarios de este video y en la descripción. Recuerden que apoyando este proyecto, también apoyan que en Estilocracia podamos seguir subiendo videos diariamente. Muchas gracias.